Música Bueno, Bill Mark está entregando una capacitación en convivencia escolar principalmente enfocándonos un poco al bullying, a profesores y también a estudiantes que cumplen el rol de líderes dentro de sus cursos, son presidentes de curso. El tema es convivencia escolar, generalmente o principalmente prevención de bullying en la comunidad escolar. Música Pero es un liderazgo también orientado, es un liderazgo orientado a la prevención de bullying que son conductas que también está siendo una problemática bastante importante en todos los colegios de Chile. De hecho tenemos como secta región indicadores bastante malos con respecto a la agresión y peor aún, con respecto al bullying. Nuestro propósito es realizar una capacitación para los profesores, todos los profesores jefes del Instituto Politécnico y también todos los presidentes de curso, además de personas que trabajan en Inspectoría General y en el área de directiva del colegio. Esto va entregando las herramientas para que los chiquillos dentro de sus cursos desarrollen la perspectiva de liderazgo, vayan también protegiendo de una u otra forma lo que es el bullying y a la vez también para que también esto sea replicado dentro de los cursos y puedan tener las soluciones que requiere el sistema que requiere la parte educacional. Considero que es una gran oportunidad que los colegios de la comuna podrían tener y particularmente el Instituto Politécnico porque nos entrega las herramientas para enfrentar un tema que está en la contingencia nacional y que obviamente requiere que los profesores nos vamos actualizando y la comunidad escolar en general porque estamos trabajando también con los presidentes de los cursos de los distintos niveles para tener herramientas que nos permitan ir ya tratando de combatir más preparados temáticas como la violencia estudiantil que es lo que tratamos de evitar como colegio. Ha sido una jornada de bastante reflexión, reflexión en torno a cómo nosotros los profesores estamos haciendo nuestra labor y a la importancia que tiene la labor docente en el joven. Es una buena reunión en la cual los alumnos y presidentes nos estamos fortaleciendo más no solamente para hacerlo práctico aquí en el colegio sino que también en el futuro, universidad, trabajo o cualquier cosa así. Es un curso en el que estamos especializando, hay una normativa del ministerio que está exigiendo en cada uno de los colegios que tenga un comité de convivencia escolar, un encargado y una política de convivencia escolar. Entonces es un tema bastante importante dentro de las políticas del ministerio hoy día y también han surgido muchas necesidades ya de las que nosotros tenemos que hacernos cargo para poder entregar herramientas para abordar el bullying y la convivencia escolar.